Vigo Mortensen dice algunas cuantas realidades, Caruso también, pero el técnico es Caruso y hay que bancarlo. Con Vigo, una masa, Vigo lo mejor, lo mejor, lo mejor. Caruso, Vigo Mortensen, todo bien, que sea Yankee, que sea Rubio, está re fuerte, pero Caruso lo sacó. Vigo es inexplicable, tiene un día y medio libre de filmación en Australia y el tipo se toma un avión y llega a un asado que hace la subcomisión del hincha. Con Caruso, sí, yo me quedo con Caruso. ¿Porque Vigo quiere dirigir o Caruso quiere actuar? Con Caruso hay problemitas, pero bueno, vamos a los resultados. Aguante, salgo. Caruso, todo, para mí Caruso. Para mí Vigo es un artista, está bien, comió pasto, nuestro está bueno, pero para mí Caruso. Viene de equipo chico y está en un equipo grande. Con ninguno de los dos, con San Lorenzo. Yo me quedo con un mix, tienen razón un poquito los dos. No, no, Caruso 100%, Vigo Mortensen vive en otro mundo, es un embajador cuervo, es lo mejor que tenemos como hinchas. Pero él vive otra realidad, Caruso es otro, Caruso hay que bancarlo 100%. ¡Artaje, El Camino! Se siona la cumigera, Caruso Folteria. Se siona la cumigera, porque la profeta o mejor Todos los tienen conocidos y tienen algo hipnot hipnot汁, Para mí me quedo bien para mí, gracias . Sus aédica. itos, Mariano Taipeano, LinkedIn? Rausa? Holina Trobina,